Oye, pero, ye, que no, ye, 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 ye Ya lo denta, gi, que no, ye, ta, ye, ta Manana casa oto bajo el sol Bailan gatos sin control Salta aquí, salta allá Miau, mia, que felicidad Miau, mia, salta el gato Mi Guchichero Mea, mea, salta el gato, mea, mea, da un zapato Mea, mea, gira y baila, mea, mea, que gran fiesta Mea, mea, salta el gato, mea, mea, da un zapato Mea, mea, gira y baila, mea, mea, que gran fiesta Con sus amigos del callejón, el gato canta una canción Los ratones se escuchan ya, mea, 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 la fiesta va Mea, mea, salta el gato, mea, mea, da un zapato Mea, mea, gira y baila, mea, mea, que gran fiesta Mea, mea, salta el gato, mea, mea, da un zapato Mea, mea, gira y baila, mea, mea, que gran fiesta El gato corre, el gato va, persigue una mariposa sin parar Salta y ríe sin cesar, miau miau, vamos a gozar Miau miau, salta el gato, miau miau, da un zapato Miau miau, gira y baila, miau miau, que gran fiesta Miau miau, salta el gato, miau miau, da un zapato Miau miau, gira y baila, miau miau, que gran fiesta Miau miau, el gato canta, miau miau, siempre encanta Miau miau, todos a jugar, miau miau, vamos a bailar Vive un hipopótamo que es muy especial Con sus grandes patas y su sonrisa genial Todos los animalitos lo quieren de verdad Hipopótamo, hipopótamo, baila sin parar Con sus amigos del río se pone a cantar Hipopótamo, hipopótamo, vamos a jugar Con tu gran pancita nos haces reír sin más Le gusta chaturar y nadar sin descansar Con los peces y grans, te encanta saludar Bajo el sol dorado siempre está feliz Nuestro hipopótamo amigo no tiene fin de fin Hipopótamo, hipopótamo baila sin parar Con sus amigos del río se pone a cantar Hipopótamo, hipopótamo, vamos a jugar Con tu gran pancita nos haces reír sin más En la noche estrellada sueña con bailar Con lucianagas y estrella se pone a brillar Todos sus amigos vienen a mirar Al hipopótamo feliz siempre a disfrutar Hipopótamo, hipopótamo baila sin parar Con sus amigos del río se pone a cantar Hipopótamo, hipopótamo, vamos a jugar Con tu gran pancita nos haces reír sin más Hipopótamo, hipopótamo baila sin parar Con sus amigos del río se pone a cantar Hipopótamo, 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 hipopótamo Este puente va a caer, ay, ay Si no lo arreglamos se va a desmayar Con ladrillos y cemento lo construiremos Un puente fuerte y nuevo así lo queremos Caerá, caerá, el puente va a caer Pero con trabajo lo haremos renacer Todos unidos con fuerza y valor Un puente nuevo construiremos con gran amor Los niños juguetones por el puente pasarán Cantando y riendo que gran emoción El río fluye abajo con aguas cristalinas El puente será un paso hacia nuevas rutinas Caerá, 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 el puente va a caer Pero con trabajo lo haremos renacer Todos unidos con fuerza y valor Un puente nuevo construiremos con gran amor Los carros y camiones también cruzarán Llevando alimentos que gran plan Llevando alimentos que gran plan El puente unirá a todos con su gran amistad Un símbolo de unión felicidad Caerá, 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 el puente va a caer Pero con trabajo lo haremos renacer Todos unidos con fuerza y valor Tomás a la tortuga camina despacito Lleva a su casa a cuestas que bonito Con su taparazón duro como un granito Se protege del peligro que animalito Tomás a Tomás a la tortuga lenta Pero segura y paciente siempre contenta Esconde su cabeza si siente algún ruido Luego la saca y sigue su camino divertido En el río o en el mar Tomás a va nadando con sus aletas fuertes Va avanzando con algas y plantitas Con mucho placer Y tomás a la playa para crecer Tomás a Tomás a la tortuga lenta Pero segura y paciente siempre contenta Esconde su cabeza si siente algún ruido Luego la saca y sigue su camino divertido En el río o en el mar Tomás a Tomás a la tortuga lenta 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 Luego la saca y sigue su camino divertido Tomasa, Tomasa, la tortuga lenta Pero segura Ranita, ranita, ojos saltones Saltas en el charco, haces canciones Con tu pie verde y tus patas largas Eres la más rápida de todas las charcas Saltas, ranita, saltas sin parar Con tu lengua pegajosa puedes atrapar Mosquitos y liberulas son tu manjar Saltas, ranas, disfrutar En el estanque verde haces tu hogar Con tus hermanos, renacuajos, te gusta nadar Roas al atardecer con voz melodiosa Un concierto nocturno que te goza más hermosa Saltas, ranita, saltas sin parar Con tu lengua pegajosa puedes atrapar Mosquitos y liberulas son tu manjar Saltas, ranas, disfrutar La lluvia te agrega, te gusta mojar Saltas en los charcos sin descansar Eres un anfibio, qué maravilla En la tierra y en el agua tu vida se desarrolla Saltas, ranita, saltas sin parar Con tu lengua pegajosa puedes atrapar Mosquitos y liberulas son tu manjar Girafa, volta, cuello elegante En la sábana caminas triunfante Con tus manchas doradas, cual sol radiante Eres la más alta que vista fascinante Girafa, girafa, cabeza en las nubes Con tus pasos largos, a todos saludas Comes las hojas verdes, con lengua tan larga Eres un gigante amable, qué linda carga Tus ojos grandes miran con dulzura Tus pestañas largas son pura hermosura En la manada te sientes segura Girafa, elegante, eres una criatura pura Girafa, girafa, cabeza en las nubes Con tus pasos largos, a todos saludas Comes las hojas verdes, con lengua tan larga Eres un gigante amable, qué linda carga Los niños te admiran, qué grande eres Te ven en el zoológico y te quieren conocer Eres un animal especial, lleno de gracia Girafa, alta, eres toda una belleza Girafa, girafa, cabeza en las nubes Con tus pasos largos, a todos saludas Comes las hojas verdes, con lengua tan larga Eres un gigante amable, qué linda carga Yres un gigante amable, qué linda carga Yres un gigante amable, qué linda carga Yres un gigante amable, qué linda carga